y vuelve y juega mafe walker no hace caso a los llamados de atención del jefe pues incluso los tiene castigados sin duchas todo esto porque mafe walker se está demorando más tiempo del necesario en las duchas así que todos los participantes hoy amanecieron sin la posibilidad de ducharse pero la que parece que no entiende el mensaje de no gastar agua es mafe walker pues esta ni corta ni perezosa amaneció esta mañana a bañarse en el jacuzzi ignorando los llamados de no gastar agua cualquier ser humano entendería de que el hecho de que les hayan cerrado las duchas es para que no gasten agua pero mafe no entiende lleno el jacuzzi con todos los litros de agua con los que llenó el jacuzzi equivale a lo mismo hasta un poco más que si hubieran bañado todos los participantes en las duchas y ella ni corta ni perezosa entendió mal el mensaje no captó ese código pero los códigos de las estrategias parece que si los entienden por eso muchos en redes sociales están diciendo que expulsen a mafe walker de la casa porque no está haciendo caso a lo que se le está ordenando quiere hacer lo que se le da la gana dentro de la casa sin pensar en los demás y que él me amo te amo no es cierto como ella lo dice qué piensan ustedes de esta situación será que esto que hizo mafe walker da para expulsión o no déjenmelo saber en los comentarios adiós que es lo que se le da la gana dentro de la casa sin pensar en los comentarios yo